Un duro golpe a la banda Los Flacos se logró con la jactura de Brainy Robinson Montoya Cerna, principal cabecilla del grupo y quien sería el responsable del triple homicidio ocurrió en el Sermán Nuevo el pasado martes. Quiero darle las gracias a la Policía Nacional que en un operativo logró capturar al cabecilla de Los Flacos en el norte del Valle del Cauca. Son bandas que han estado discutiendo, peleando las rutas del microtráfico y eso lo que ha hecho es generar muchos homicidios que en muchas ocasiones ha generado daño a personas que no tienen absolutamente nada que ver con ello. Cakin sería la persona que ordenaba la materialización de homicidios contra integrantes del grupo delincuencia en común organizado en Nueva Generación en el Sermán Nuevo y el Águila. Esta persona es la responsable del 90% de los homicidios en esta jurisdicción y que lideraba toda la comercialización de los expendios de estupefacientes en esta zona. Las autoridades insisten en la necesidad de denunciar si conoce información que puede dar con la captura de delincuentes, las cuales se pueden hacer a través de la línea 107. Para eso se están dando recompensas y esperamos que la ciudadanía también nos colabore.